Agradecerles a nombre del Senado y del Congreso de la Unión, fue un marco extraordinario de diálogo en esta XVI Asamblea Interparlamentaria. La idea es darle seguimiento a estos acuerdos que hoy hemos logrado, porque me parece que el inicio de esta reanudación de la interparlamentaria, de estos acercamientos, va a ser en beneficio de ambos países. Me consta que tenemos una visión compartida respecto a la erradicación de la desigualdad y la pobreza. Creo profundamente en el multilateralismo y en las relaciones bilaterales entre naciones como instrumentos estratégicos para salvar nuestro futuro colectivo.